Puma, pantera, león de montaña. Este felino tiene 80 nombres, un récord entre los felinos. El género puma proviene del idioma quechua peruano que significa poderoso. Y eso es exactamente lo que uno piensa cuando ve a este animal. Soy su presentadora, Romy Castañino. Soy fotógrafa y bióloga especializada en conservación. Cada semana les presentaremos nuevos animales captados en cámaras trampa de todo el mundo. Los pumas son gatos grandes, pero no pertenecen a la categoría de grandes felinos. En cambio, son los más grandes de los gatos pequeños. Pero al ser gatos pequeños, no tienen la capacidad de rugir. En vez de eso, ellos gruñen, silban, ronronean y chillan. En realidad, los pumas son bien conocidos por sus gritos. Para atraer la atención de posibles parejas, las hembras hacen una llamada que suena como un grito agudo. Hay personas que incluso han llamado a la policía para denunciar ataques sin saber que los gritos provenían de un animal. Esos majestuosos animales tienen el mayor rango geográfico de todos los mamíferos terrestres nativos del hemisferio occidental. Viven desde el Yukon, en Canadá, hasta el sur de la Patagonia, en Argentina y Chile. Y son extremadamente adaptables a diferentes tipos de hábitat, desde bosques hasta desiertos. A diferencia de otros felinos, los pumas son de un solo color. Con color, su nombre científico en latín significa un solo color. La mayoría de los pumas son marrones claro con las orejas y la punta de la cola negras. Sin embargo, las crías nacen con unas hermosas manchas que desaparecen con el tiempo. Hay seis subespecies de pumas. Las que viven más cerca del Ecuador son las más pequeñas. Por eso, de todas las subespecies de pumas, la pantera de Florida, en peligro de extinción, es la más pequeña. El tamaño no es su única característica que varía, sino que también su tono de color varía geográficamente y estacionalmente, de gris a marrón rojizo. En todo su territorio, los pumas no se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. En cambio, especies como el lobo gris, el jaguar y el oso pardo, generalmente son los que dominan los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en América Latina, donde los pumas coexisten con jaguares, los pumas tienden a tener cuerpos más delgados que los jaguares. Nuestros amigos del Rancho de Conservación del Jaguar en San Miguelito nos dieron una gran metáfora para explicar esto. Si los jaguares son los físico-culturistas de la selva, los pumas tienen los cuerpos de maratonistas. Este felino vive y caza solo. Le gusta emboscar y acechar a sus presas, que generalmente son venados salvajes, y luego saltar sobre ellos o correr muy rápido para atraparlos. Los pumas son grandes saltadores. Son capaces de saltar 6 metros hacia arriba. Son animales realmente fascinantes. La próxima semana conoceremos a una especie que le encanta escalar rocas y vive en las montañas de Europa y Asia. Cuéntanos en los comentarios si sabes de qué animal se trata. Nos vemos la próxima semana.